Cuando realizaba labores de pintura en la parte alta de una bodega, un joven sufrió una descarga eléctrica al tocar accidentalmente los cables con una extensión del rodillo al sur de la ciudad. Los hechos fueron reportados a las 17.20 horas de ayer en el cruce de las calles Campeche y Morones Prieto, en la colonia Independencia. Elementos de protección civil del estado Monterrey, bomberos y paramédicos de las cruces rojas metropolitana y verde Monterrey, arribaron al lugar para rescatar a la persona que se encontraba en la azotea de la bodega. El herido fue identificado como Mauricio Hernández Hernández, de 27 años, quien habita en la calle San Martín número 401, en la colonia La Ermita, en Santa Catarina. Paruregada San Martín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.